Importante, esta mujer está muy enferma de artritis reumatoide, le cuesta mucho trabajo moverse y por ende perdió el negocio que tenía y está en una muy mala situación económica. Donde vive, que es una colonia popular, los vecinos no quieren a los animales y encima ella no tiene para mantenerlos y los adora. Se acercó a nosotros, francamente triste, francamente desesperada, esperando, valga la redundancia, que a través de esta vía llamada Nocturninos, pudiéramos encontrarles un hogar a estos ángeles de cuatro patas. Durante toda la semana vamos a ir presentando los animales que tiene esta señora en su casa, de los cuales se tiene que deshacer, pero con el corazón roto, porque son su familia. Yo suplico a ustedes que quieren encontrar un ángel de cuatro patas y que tienen vocación para tenerlo en su casa, piensen en adoptar uno de estos angelitos, porque les van a dar una segunda oportunidad que esta mujer no puede dársela ya por su terrible situación de salud y de su economía. Por favor, todas las semanas estamos presentando a sus angelitos, que esta señora se tendrá que hacer de ellos. Pero bueno, está con nosotros Beto Castillo. ¡Bravo! Buenas noches de tu vida. Terrible este caso de estos perritos que iban a quemar, Horacio, pero desgraciadamente eso es el pan de todos los días. Son casos que suceden comúnmente y justo hoy quiero platicarles acerca de abusos por parte de no solamente gente común y corriente, sino de la autoridad que está en común en nuestro país. Vamos a empezar con este caso que sucedió en el municipio de Zaragoza, en Coahuila. Vamos a ver estas imágenes de una ocesna de tres meses que fue capturada. Estaba evidentemente por las condiciones que están sucediendo, climatológicas, la deforestación, la devastación del medio ambiente, pues algunos animales silvestres bajan a la ciudad. Pero estamos viendo a elementos de protección civil y de los bomberos que la alazaron con cables. Una ocesna de tres meses. Ahí hay un niño de cinco años y la ocesna es mucho más chaparrita que ella. La agarraron entre diez personas, cinco de ellos miembros de protección civil del municipio de Zaragoza, de Coahuila. La lastimaron y bueno, finalmente esta ocesna afortunadamente está ya recuperándose ya. Inclusive el día de hoy informaron que la iban a liberar y que la iban a devolver a su medio ambiente. La cuestión aquí sería saber si está en condiciones de regresar a la vida silvestre. Porque es una ocesna de tres meses que todavía seguramente depende de su familia, que quién sabe dónde esté su madre, si es que vive o no. Si sabe alimentarse, si sabe casar, si sabe sobrevivir. A ver, una cosa ahí, perdón. Son autoridades que se dedican a salvar vidas y que presentaron a esta pobrecita como un trofeo, jugaron con ella. Mira, y mira cómo le agarran las orejas. Ahí hay niños, ahí hay niños que qué están aprendiendo. Por otro lado, chequen la situación de violencia que se vive en Coahuila. Exactamente. Esto lo reportamos en su momento. También leímos la noticia de supuesta liberación, lo cual, como dices tú, no es final feliz. Pues claro que no, no sabemos qué va a pasar con ella, pero además aquí hay otra cosa. Ve la cara, estos son animales, los que están allá arriba, son unos animales, los gordos con cara de delincuentes. En este caso, como es una especie, además es un oso negro que está en peligro de extinción. Exactamente. La ley la protege mucho más, pero no porque sea un animal, o vaya, no nos van a castigar por el trato que hicieron, sino porque no denunciaron ante la profepa, que es lo que hay que hacer. Cuando uno ve a un animal silvestre y lo quieren ustedes capturar, no lo deben de capturar ustedes, tienen que hablar a la profepa porque son ellos quienes se tienen que encargar de capturarlo. Y en la profepa nos tratan mismos, son como estos bomberos imbéciles. No, no, bueno, hay protocolos donde tienen un supuestamente para mejor trato. Pero bueno, vamos a pasar al segundo. Ya fue el tercer mundo en el que vivimos. Y el otro caso tan bonito que los traes. El siguiente caso pasó hace ya bastante, hace un poco de tiempo, pero no quise dejarlo en alto debido a lo que estamos hablando. Esto pasó en la escuela de policía de Ciudad Mesa. Unos policías a ese perrito callejero que se llama Flash, lo colgaron y lo subieron en el asta bandera de la escuela de policía. Y lo ahorcaron ahí. Mientras esto pasaba, y yo lo que me pregunto es qué pasa con nuestras autoridades, con las personas encargadas de la seguridad. Y lo peor es que cuando salió esta noticia en su momento, dijeron pues que iban a recibir la sanción correspondiente. Pero no tanto por la acción que cometieron, sino porque utilizaron el asta bandera. Oye, pero... No, pero inclusive decían, no, pero está vivo. Decían que el perrito estaba vivo, fíjate nada más estos imbéciles. Hazme favor, Racio. Entonces, bueno, todo esto lo quise traer a colación hoy porque el día de mañana pasará al pleno del Congreso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley que busca poner cárcel de hasta por nueve meses y una multa de 20 a 40 días de salario mínimo a quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Yo de verdad exhorto a nuestras autoridades y a la gente que tenga que ver con todo esto que hagan esta ley, que la tomen, porque no sé qué es lo que están esperando. Está comprobado que todos los criminales y asesinos seriales empezaron maltratando, torturando y matando animales. Es importante que esto se castigue. Beto, ¿cómo puede ayudar la gente? Yo creo que la gente tiene que hacer una presión social, tiene que escribir correos electrónicos, tiene que comunicarse con los diputados, con los jefes de colonia, con los... Los twitters, todo eso. En general en las páginas de los gobiernos aparecen los contactos, ¿no? ¿Cuál sería la comisión o los departamentos? ¿Medio ambiente? Por supuesto, medio ambiente. En este caso, ecología o medio ambiente para que puedan ustedes darle voz a quien no la trae. Fíjense qué terrible. Aquí dice Jesús Adame, soy de Coahuila y me avergüenzo de lo que le hicieron a la Ocesna. Así es. Dice Leonardo, Sepp, llevo esperando cinco meses y van dos solicitudes que envío a Silvia y a Russell y nada realmente no me hacen caso. Seguramente, Leonardo, a lo mejor no explicaste cuál es tu situación porque no le dan... O sea, no es... Es más, aquí lo que tratamos es de cambiar la conciencia y justamente estos protectores son muy escrupulosos para elegir los hogares a donde se van a ir estos gatitos y estos perros. No es una manzana que compras en el supermercado o algo que están regalando. Entonces, pues ojalá y especificaras bien tu caso para ver si eres el hogar idóneo para estos animalitos porque, insisto, no se le dan a cualquiera. Una manera de hacer conciencia es el espectáculo Animales que lleva varios meses triunfando en el Foro Silvia Pasquel. ¿Y este jueves a quién tenemos, Beto? Tenemos a Rocío Banquels de invitada porque la gente la pidió muchísimo. Regresa con nosotros y el sábado estarán Maggie Hegi y Janet Arceo dando función y dando voz a quien no la tiene en Animales. Los esperamos con mucho gusto. Oigan, Janet Arceo, que es fantástica. Es fantástica. Fantástica Janet Arceo. Oigan, bueno, vamos a un corte rapidito y regresamos para hablar de espectáculo. Ya está el Guarache. Volvemos. ¡Bravo!